Música Acabamos de terminar nuestro acto de colación de nuestra institución Cervantes Que el egresado entienda que la casa está siempre abierta, las puertas están siempre abiertas para que vuelvan Tenemos muchos espacios para que eso suceda Así que estamos muy felices por estar dándole el cierre a un nuevo acto de colación Música